A veces lo único que se necesita es una chispa, algo muy pequeño pero que se puede convertir en una llama y si esa llama se esparce, el poder puede ser tan abrumador que transforma todo a su alrededor. ¿Aló? ¡Ay, por Dios! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡No! ¡No te sigues trabajando por favor! ¡Listo! ¡Voy! ¡Ya! ¡Te voy a llevar! ¡No te preocupes! ¡Dios! ¡Y que pesa! ¡No te preocupes! ¿Sabes que esta iglesia es mía y esta estuvo ya antes de la universidad? Lo sentimos, pero el campus es de la Universidad del Estado y usted no va a poder seguir con su iglesia. Se batiste y sola. Le damos tengo la iglesia y ya está una la la. ¡No te preocupes! 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 ¡No! 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 Oye, no, espera ¿Aló? Sí, estoy en la iglesia machitos del EDS No, no, no pasó nada Pero simplemente se rompió un vidrio Y una cosa ¿Por qué? No puedo ir Por favor, no No te sigues esperando por favor Listo, muere, muere, ya Te voy a llevar, no te preocupes Dios, y qué pesa Una persona acaba de morir en un incendio Súper absurdo Su familia está súper triste No saben qué hacer Están en el funeral Y todos están extremadamente tristes Por una muerte de su hijo Que no merecía Dicen que era muy bueno Sí, yo estoy bien, no te preocupes, yo estoy bien Pero últimamente has estado muy distante, casi no hablamos Además el otro día te invité a salir y tú no quisiste Sí, es que no he tenido tiempo, es que la universidad me ha dejado muchos trabajos y pues no he podido Espero estés bien porque realmente ha sido algo muy extraño Oye, ¿y viste la noticia? Aparece en la iglesia esa que van a quitar se incendió Es, no tengo que ir, yo no sé quién fue, chao ¿Aló? ¿Aló? ¿Sigues ahí? No entiendo lo que está pasando, me siento mal y no entiendo nada Quiero un helado pero no me siento tan bien como para comerme uno Tengo que decírselo, lo haré Ahora sí puedo ir por mi helado, me siento feliz ¡Tilín! ¡Tilín! Papito Espíritu Azul, me contó comiendo, me puedo enviar un mensaje Emily fue la responsable de lanzar la piedra y de que la iglesia fuera incendiada ¿Qué haces aquí? Ya descubrí que fuiste tú, me enviaron pa'lomitas.com, me envió ese mensaje, sé que fuiste tú ¡Dime por qué lo hiciste! ¡Wow! Eso es impresionante, no voy a ser famosa Al parecer, este pastor me parece ser tan buena como crees, acaba de agredir a un estudiante Voy a ser rica ¿Por qué mataste a mi padre? Pero, pero, yo soy tu padre Eh, eh, sí, ¿sabes de lo que hablo? Sé que tú mataste a mi amiga, admítelo Sé que cometí un error, pero por favor, ¡sáquenme de aquí! Relájate amigo, tienes que madurar, es solo una silla ¿Qué está pasando? ¿Voy a ser famoso? No, solo tienes que poner ese cartel, eh, para que te tomemos unas fotos, no va a hacer nada, tranquilízate No puedo ser famoso por ser delincuente, se supone que yo iba a ir a Hollywood ¡Volteate! ¡Vostando el cartel! Ah, sí, ahí casi lo olvido, alguien quiere visitarte Pero, ¿quién podría querer visitar a un pobre delincuente? No sé, ni me importa, lo voy a dejar entrar, ok Eh, sé que no es un muy buen momento Estás en la cárcel, pero, eh, 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 solo quería pedirte perdón Si lo que hice estuvo muy mal y, eh, ¿me perdonas? La real verdad es que palomitas.com no fue la que te envió el mensaje, fui yo Quería demostrarte que realmente yo fui la que te envió el mensaje Y quería decirte la verdad, porque no soportaba la carga que había en mí Eh, sí, entiendo Me he desechado en la cárcel, palomitas.com, pero Eh, te traje esta biblia, es de unas amiguitas Es un poco infantil, pero, eh, a él le hubiese gustado que te la hubiese dado ¿No? En serio, aquí dice Pero bueno, eh, ten Wow, gracias, no puedo creer que tenga una biblia Al fin voy a poder cumplir mi sueño de ir a Hollywood Ah, por cierto, gracias, sí De verdad, hace todos tus disculpas, pero me van a sacar de la cárcel Es que tengo, estoy en la universidad y, pues, tengo muchos trabajos que hacer Eh, sí, no, no te preocupes, tú voy a sacar de la cárcel Y después de todo, estás aquí por mí Y rompiste una metata, batas, matas y represiona, pero, eh, no quise hablar de esta Pero, bueno, supongo que es la parte en la que nos abrazamos, así que Eh, me voy Espérate, no sé tu biblia Uno, dos, tres, acción ¡Hola a todos! Esperamos que os haya gustado muchísimo este día Nosotros realmente nos divertimos mucho haciendo Así es, nos divertimos demasiado haciendo este video Para que ustedes pudieran estar súper chévere, súper divertidos Pero sobre todo, pudiéramos aprender algo de esta historia Algo graciosa, pero también triste Y el propósito que teníamos con el video del día de hoy Es que podamos ver, eh, cuán importante es perdonar Como nos pudimos haber dado cuenta El chico, o la chica más bien Que estaba en la cárcel, que era yo O yo la interpretaba Ella estaba súper triste Porque ella, digamos, se sentía mal por lo que había hecho Porque a pesar de que no fue responsable de la muerte De la amiga, de la pastora Era responsable porque todo eso sucediera Por lanzar una pequeña piedra Muy pequeña piedra, literal Y antes la gracia Que la justicia Muchas veces miramos el problema Y no miramos lo que realmente Dios quiere hacer con ese problema Exactamente Cuando decimos O cuando ellos mencionan la frase Antes gracia que justicia En la película, por cierto Vayan a verla, es súper buena Hablan sobre que Primero hay gracia y no justicia Porque Dios es un Dios de gracia y de amor Y el primero te va a decir Yo te doy una segunda oportunidad Y no primero te va a decir Ven, yo te castigo Y después de ahí sí te doy la segunda oportunidad No es así Obviamente cada acción tiene una consecuencia Y todo lo que hagamos Pues va a traer una consecuencia Buena o mala Pero siempre Cada cosa que hacemos Va a tener algo por consecuencia Entonces Consecuencia, consecuencia Entonces el punto es que Queríamos enfocarnos en el punto de De que tenemos que perdonar A pesar de que Es duro y es difícil Porque pudimos ver que Al principio La pastora fue Y acusó a esta chica Y la trató súper mal Le dijo que era su padre Pero bueno El punto es que Tenemos que estar Concentrados Y siempre pensando ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Como ya lo habíamos mencionado ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Y obviamente Saber que debemos Perdonar siempre a las personas A pesar de que sea difícil Siempre va a ser lo mejor Que podamos hacer Muchas veces la gente Sabe en contra De que está la iglesia O a qué cosas Le dice que no Y no a favor De que está Y también otra cosa Es que muchas veces Vemos el problema Por el que estamos pasando Y no sabemos Que ellas tienen un plan Muy grande Con este problema Que estamos pasando Como pudieron ver Al final del video Así es Al final del video Todos se ponen felices Y pues Todos son ellos dos Ellas dos En donde pueden Empezar a tener Como una amistad O no una amistad Pero él le entrega La biblia de su amigo De su mejor amiga De su amigo De su mejor amiga Porque era muy importante Para ella Pero a pesar de que La pastora se sentía triste Por esto Pues decidió soltarlo Y decir que era Mucho mejor Perdonar Y no cargar Con eso en su corazón Y pues nosotros Solo hicimos una pequeña Parte de la película Y nos mostramos Absolutamente Todas las perspectivas De todas las personas Pero Queríamos darle Como este enfoque En la película Si ustedes la quieren Entender un poco más O saber De qué es Vayan a ver Y el reto De ese video Es que comience Se regal Empieza a perdonar A esas personas Que son muy difíciles De perdonar Como vimos la pastora En esta ocasión Ella Se le fue muy difícil Perdonar A la persona Que había matado A su mejor amiga Y pues Ella estaba súper triste Porque imagínense Que alguien Que ustedes quieran mucho Muera por la culpa De otra persona Se sentirían Súper mal Y sería muy difícil De perdonarlas O no Así que este es el reto Que es difícil Pero crean Que es lo mejor Que ustedes pueden hacer Y se van a sentir Súper mega Felices Y libres De Y hasta mejor De haber perdonado A esa persona Y Y el dato curioso Del video Del día de hoy Es que para los que No sabían Comerse una manzana Es mucho mejor Que tomarse un café Cuando necesitas energía Así que Las próximas veces Si quieres tomar café Piensa un poco Café O manzana Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy No olviden Seguirnos En nuestras redes sociales Que estarán En la cajita De abajo Y Pues ya No olviden darle like Y suscribirse En el botón rojo Nos vemos en el próximo video Bye Ah Y por último Recuerden que Yo soy Vale Y yo soy Manu Y ahora sí Nos vemos En el próximo video Bye Bye 2 1 2 3 4 2 1 2 2 3 2 2 3 6 5 2